Hola, mi bonito, tú me cuento, mi corazón Hola, me encanta y no estás sola Para no pensar, porque yo pienso de quién está presente De poder superar tanta tristeza Que siempre les da el sabor barco de potencia Vivir sin verte, cuánto me duele La vida va a cantar y tú me vuelves Así se vivo en un mundo de mentiras Ay, yo me voy, me voy, para ti Ay, yo me voy, para ti Te vida en un mundo de mentiras Tú me volvos desde el día, tú me vives Ay, yo me voy, para ti Ay, yo me voy, para ti Ay, yo me voy, para ti ¡Fabricando fantasías! ¡Fabricando fantasías! Vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar y morir por tu recuerdo vivo mal hasta ahora evitando estar sola para no pensar vivo en un mundo de mentiras y morir por tu recuerdo vivo a superar perderte Give us an ww Give us an ived Give us an ấp